Hola, ¿qué tal? Soy Julen Urchegui, fotógrafo y filmmaker, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de todo el proceso de preproducción, producción y posproducción que lleva un videoclip. Os daré también unos tips muy interesantes, sobre todo si os estáis iniciando en el mundillo, que seguro que os van a ser muy útiles. Así que por favor, quedaros hasta el final porque este vídeo promete. Pero antes, vamos con la intro. Hace más de 4 años que empecé a hacer mis primeros videoclips. De hecho en mi canal tenéis una lista de reproducción llamada Proyectos Audiovisuales, donde he ido añadiendo todos los trabajos que he hecho hasta ahora. Así que os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo, porque yo creo que merece la pena verlo. Este último mes ha sido bastante cañero para mí, ya que afortunadamente he estado metido en 3 videoclips. Uno de ellos para el cantautor Javi Blanco, un joven artista con muchísimo talento que contactó conmigo para hacer este videoclip. Javi está fichado por una discográfica llamada Alpha Music, la cual está dentro del grupo de Pep's Music Group. Esto lo digo porque después de hablar con Javi para saber si yo estaba disponible, empecé a hablar con los de la discográfica. Con ellos cerramos un precio, me pusieron una fecha de entrega, concretamos qué contenido tendría que crear, que en este caso era el videoclip, el tráiler, la miniatura del vídeo y unas fotos para redes, y me pidieron que fuera escribiendo el guión. Esta parte, por favor, si sois filmmakers, tenedlo siempre cerrado antes de empezar un proyecto. Parece lógico, pero es el típico error que cometemos todos. Así que ahorraros una mala pasada y dejar todas las condiciones claras antes de empezar. Ahora sí, una vez cerrado todo, empieza la fase creativa. Me pasa en la canción, que es lo primero que pido normalmente, y habló con Javi para saber cuál es su idea, para así poder empezar a desarrollarla. La canción de Javi, resumiendo mucho, habla de un desamor. Él quería enseñar a una pareja que lo está pasando mal, pero utilizando flashbacks de sus momentos buenos. Y la historia tenía que terminar con ella dejándole una nota de despedida. Perfecto, unas pautas que dan mucho juego a crear diferentes situaciones. Aquí es donde empiezo a escribir mis ideas en un documento que más tarde voy a compartir. Para tener más claro el guión, salí a buscar algunas localizaciones, ya que esto ayuda mucho a visualizar cómo van a ser las escenas. Así que salí a sacar varias fotos a los sitios que mejor creía que encajarían en el videoclip. Por un lado, buscaba un descampado con una puesta de sol de fondo para las tomas de Javi, ya que estas por norma general quedan brutales y transmiten mogollón, como es el caso de la canción. Por eso sabía que encajarían tan bien. Por otro lado, buscábamos un sitio un poco más descuidado, que reflejase el estado de la pareja. Por suerte, la casa de mis abuelos encajaba muy bien y no nos tuvimos que comer demasiado la cabeza. Para acabar con las localizaciones, quise buscar algunas más que le disen más dinamismo al videoclip. Mi recomendación es que cuando elijáis un sitio tenga diferentes escenarios donde poder grabar, ya que esto os va a facilitar mucho moveros de un sitio para otro y os va a ahorrar mucho, mucho tiempo. Ahora que tenía todas las localizaciones, tocaba empezar a escribir las escenas que se iban a grabar. Os voy a enseñar el guión para que os hagáis una idea. Este guión es puramente orientativo, para saber qué tenemos que grabar y dónde. No es un guión técnico, porque no especifico plano a plano cuáles son los valores, ni es un guión literario porque este tiene un orden cronológico y otra forma bastante diferente. Una vez terminado el guión y con el visto bueno de Javi y su discográfica, tocaba empezar con la planificación. Buscar actores, equipo, vestuario y demás. Este videoclip tenía un presupuesto bastante reducido, por lo que todo lo que teníamos que conseguir tenía que ser prácticamente gratis. Publicamos un par de historias pidiendo la colaboración de actores y actrices. Y enseguida nos empezarán a hablar un montón de personas. Otro consejo os voy a dar, ser muy específicos cada vez que pidáis una colaboración, porque así os ahorraréis un montón de preguntas innecesarias que deberían de estar escritas en la propia publicación. Yo creo que lo básico en una publicación así es poner dónde se graba, en qué días, qué perfiles buscáis y si va a ser remunerado o no. Aunque siempre podéis meter más información. Ya está, tenemos todo cerrado, ha llegado el día de rodaje, tenemos el material listo y cargado. Muy importante. No vayamos a llegar con las baterías vacías porque ahí sí que fin de rodaje. O sea, os comen si llegáis a un rodaje sin baterías. Tenemos a las personas citadas en el lugar y a la hora donde se va a empezar a rodar y ahora solo falta dirigir. Qué fácil suena, ¿verdad? Cuando estamos dirigiendo es muy importante saber lo que queremos, pero más importante es saber comunicárselo a la otra persona y ayudarla para que consiga transmitir eso que nosotros buscamos. Sobre todo si es una persona que no tiene demasiada experiencia. En mi caso lo primero que hacía era explicarles la escena, ensayarla hasta tenerla bien pulida y luego explicarles cómo lo íbamos a grabar. Es muy importante, si una escena va a estar rodada en diferentes planos, dejarles claro que todo lo que hagan lo van a tener que hacer igual. Porque si no nos toparemos con problemas de récord y demás. En este caso los actores lo hicieron genial. La verdad es que me sorprendieron mucho. Por cierto, gracias Nerea y Jonathan por el trabajazo que hicisteis. Os dejo abajo sus redes sociales para que les deis todo el apoyo que se merecen. Así es como trabajo con los actores cuando hay una escena que grabar. Pero con Javi lo hago diferente. A él le grabo dos, tres o cuatro planos en el mismo escenario cantando toda la canción. Intento cambiar al menos una vez de objetivo para tener, por ejemplo, unas tomas con un gran angular y otras con un 30 milímetros. Os pongo los dos planos para que veáis la diferencia entre grabar con un angular y con un 30 milímetros. Uno de los aspectos que más me gusta cuidar a mí cuando grabo es la fotografía. La fotografía cuando nos referimos a un vídeo quiere decir la elección de planos, objetivos, movimiento e iluminación. En este caso no solo estaba siendo el director del videoclip, también estaba siendo el director de fotografía. Y el montador, y el talonador, el operador de cámara y técnico de iluminación. Por eso cuando llego a un escenario no solo pienso en la interpretación que tienen que hacer los actores, sino en cuántos planos lo voy a grabar, con qué diseño de luz, con qué objetivos y mucho más. ¡Guau! Pero cuántas cosas en las que pensar, ¿verdad? Pues sí, queridos amigos y amigas. Pero por desgracia son cosas que la gente no sabe del mundillo, no se imagina. Por eso creo que está tan poco valorado el trabajo audiovisual que hacemos. Por cierto, si te está gustando el vídeo, baja a darle like y a suscribirte si no lo estás. Creo que no cuesta nada hacerlo y me motivas un montón a seguir creando contenido para vosotros. Continuemos con el videoclip. No os puedo explicar todos los detalles de la grabación porque sería demasiada información. Pero os voy a poner todo el material que utilizo en la descripción para que sepáis qué material he necesitado para este videoclip. Antes de empezar a hablar de la fase de edición, os voy a poner unas imágenes del making of que nos grabó Yulene. Mucho más allá de esta torpeor, mucho más allá, hay un corazón seco de una ilusión, que se clava por dentro. No cabe nada más que la imaginación, el sentimiento rompe con cada renglón. Y a mí me está matando. Esto se llama ser profesional. Tienes que reflejar eso. Pues aquí es la foto y te quedas mirándola. Lo mismo, aquí. ¿Cómo decidiste alejarte de mí? Si tú y yo éramos uno, dime cómo fue. Mirándolo, está directamente al móvil. A él no le hace caso. Dime cómo fue, siempre te buscaré y nunca me rendiré. Aunque tenga que ir a mí muy fernos, yo te encontraré. En mi corazón te encontraré. Eso es. Y te das la vuelta. Sí, vale, vale. Pero en plan fuerte o en plan suave? Un poco fuerte. Vale. Salieron unas imágenes brutales aquel día y todo el mundo se fue contento a casa, cosa que valoro mogollón y me hace muy feliz. Con muy poquitos días de margen para sacar el videoclip a la luz, me tocó darle mucha caña en la edición. Para hacerlo un poquito más interesante, ¿qué os parece si abrimos el programa y vemos la línea de tiempo? ¿Sí? Venga. Este programa que veis aquí se llama Dove Premiere. Es un programa muy bueno tanto para principiantes como para profesionales porque por un lado es muy intuitivo y por otro tiene unas herramientas muy potentes. Esto que veis aquí es la línea de tiempo donde se van arrastrando todos los vídeos y se va haciendo el montaje. No os preocupéis si ahora esto os parece un Tetris, ya que es bastante más sencillo de lo que parece. Todas estas filas que veis aquí desde la V1 a la V16 son imágenes que le grabé a Javi cantando toda la canción. Lo primero que hago cuando empiezo el montaje de un videoclip es arrastrar todas las imágenes donde sale Javi cantando a la línea de tiempo, poniéndolas una encima de otras. Luego las selecciono todas, las sincronizo y empiezo a borrar los cachos inservibles. A estas dos filas de arriba añado los clips que más me gustan de Javi y voy montando toda la historia de los actores. Esta capa de ajuste la utilizo para meterle unas bandas del formato anamórfico y esta otra de aquí son las capas para hacer el efecto VHS. Una vez ya tengo prácticamente todo el montaje hecho, empiezo con la corrección de color. Aquí os pongo un antes y después para que veáis cómo potencia la imagen. Una vez tenemos todo esto, exportamos una primera versión y se la mandamos al artista y a la discográfica. Y si lo hacemos en esta manera, tenemos muy accesible el resto de planos por si nos hacen cambiar alguno. La fase de edición es pura magia. Podemos hacer que un vídeo parezca súper profesional o súper cute. En un videoclip la historia se puede contar de mil maneras. En este caso se me ocurrió empezar y acabar con la misma escena, ya que así tiene un final redondo y remarcamos la escena de la carta que era una de las más importantes. El resto de interpretaciones las he querido ir mezclando cronológicamente porque así iba a quedar mucho más dinámico y se iba a entender desde un primer momento el estado de la pareja. Para las escenas del pasado he decidido utilizar un efecto VHS que nos da un look de cámara antigua para entender que todo lo que ocurre en esas escenas es parte del pasado. Ojalá poder explicaros mucho más, pero creo que este vídeo ya tiene bastante información. De hecho seguro que estáis hartos de ver mi cara. Pero bueno, os dejo procesando toda esta información y si os ha quedado alguna duda o queréis que profundice en alguno de estos temas, por favor dejármelo en los comentarios. Y recordad que nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca. ¡Suscríbete al canal!